Ahora nuestra entrevista internacional con nuestra reportera ciudadana desde Panamá, Lisbeth López Ospino, comunicadora, ella además periodista, y estamos hoy con un tema súper de contra interesante, que además apasiona a muchos. Buenos días, hoy estamos amaneciendo sumamente alegres, porque hoy Panamá está celebrando 117 años de vida republicana. Así es que como siempre, muy buenos días, el atento saludo desde el puente del mundo Panamá hasta el corazón de Sudamérica. Bueno, como le decía, en el día de hoy, Panamá celebra 117 años de vida republicana, por lo que felicitamos al pueblo panameño y a sus autoridades. Un día como hoy, pero de 1903, Panamá proclama su separación de la Gran Colombia naciendo una pujante nación, que es hoy Panamá. Bueno, así que reiteramos pues la felicitación para todo el pueblo panameño. Bueno, como iba diciéndoles en el día de hoy, tenemos un programa muy especial, un programa refrescante, porque está cargado de energía. Hablaremos de la historia del fútbol en Panamá. Y es un programa que yo quiero dedicar con mucho cariño a dos abuelitas futboleras. Una de ellas es Ellie Molly Nilsson, histórica y pionera del fútbol uruguayo, del nacional. Y pues también quiero dedicarlo a la señora Judit Ospino Alzamora, quien fue también pionera del fútbol panameño a través del club deportivo Las Panteras de Lancome. Entonces, bueno, sí, como íbamos diciendo, pues que las primeras referencias recabadas señalan que en la última década Panamá ha tenido un gran repunte en en el fútbol. Que no fue así en sus inicios, ya que en los inicios, pues, Panamá tuvo muchos problemas económicos y mayor respaldo para desarrollar este deporte. Inclusive en 1930 tuvieron que declinar el mundial que se llevó a cabo en Uruguay por la falta de recursos económicos. Pero para 1938 ya se juega su primer partido oficial con el triunfo dos sobre uno a Venezuela, jugando con Venezuela. Y ese mismo año también Panamá pues pierde frente a la selección de Costa Rica durante los cuartos juegos centroamericanos y del Caribe que se celebraron casualmente en territorio panameño. En la década del cuarenta, Panamá había tenido un repunte en en el desarrollo internacional del deporte del fútbol. Y el dos de febrero de mil novecientos cuarenta y seis en el estadio nacional de San José, Costa Rica, durante el tercer campeonato centroamericano y del Caribe, por primera vez estrenan un entrenador de nacionalidad panameña. Emel Ospino Bolívar, antes era un notable jugador de fútbol, perteneciente a una familia que transpiraba fútbol, entre ellos pues sus hermanos Neftalí, Azael y Gabriel Ospino y su cuñado José Manteca Zamora hicieron historia en Panamá. Eran compañeros de seleccionados y excelentes jugadores. Ese mismo año en el en la vípera de la de la Navidad del cuarenta y seis, para ser más exactos, el veintiuno de diciembre se coronan como los subcampeones de centroamericanos y del Caribe. Fue una fecha histórica para los panameños. Entre los años cincuenta y cuatro y cincuenta y seis, la mujer que no puede quedarse atrás, incursiona en el fútbol panameño, y jugaron a nivel internacional en dos series, frente a Costa Rica, Haití y Venezuela. Y pues también, por primera vez, una mujer forma parte de la, la, por primera vez una mujer forma parte de lo que fue en la federación de fútbol, la profesora Adela Mitil González, una notable deportista panameña, y bueno, por su parte, Judito Espino Alzamora, fue parte de la directiva del Club Deportivo Ancón, junto a sus tíos, y a a su abuelo Tomás Ospino Ballesteros. También podemos decir, pues, que no todo fue color de rosa, ya que el seis de mayo de mil novecientos ochenta y tres, el fútbol panameño se viste de luto, cuando en un accidente de tráfico, fallece el internacionalmente conocido futbolista panameño, Rommel Fernández, dejando un profundo vacío en este deporte en panamá. Y bueno, en el dos mil dieciocho panamá participa por primera vez en un mundial, coronados, coronados entre los treinta y dos mejores equipos del mundo. Así que bueno, hasta aquí este refrescante informe, y quiero agradecer a la Federación de Fútbol Panameño, por habernos facilitado toda esta información tan interesante que nos habla del recorrido del fútbol en Panamá. Así que bueno, agradecemos una vez más que nos hayan dejado entrar en los hogares policiales. Muchísimas gracias y felicidades para ustedes, festejen bonito, y qué bueno enterarnos de esta información, de esta historia, porque la historia hace a las naciones, querida Lisbeth, muchísimas gracias, un abrazo para ti. Un abrazo para ustedes, muchas gracias, Silvia, gracias, Roberto, saludos a Angie, y bueno, seguimos con nuestras tianas, que es el pasacalle musical que antecede a la celebración de independencia en Panamá. Así que vamos a escuchar un poquito, tianas. Y bueno, con esta música de fondo, nos vamos a la pausa, ya volvemos, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!